Salmo 19, versículos 1 a 5. La gloria de Dios a través de la creación. El Salmo 19, atribuido a David, celebra la gloria de Dios revelada a través de la creación. Los cielos y el firmamento proclaman la obra de Dios, y cada día y noche transmiten este conocimiento sin palabras. Todo el universo da testimonio de la majestad del Creador, con una mención especial al Sol, símbolo de la luz divina. Al director del coro, un Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro, y una noche lo revela a la otra. No hay palabras ni lenguaje, pero su voz se oye. Su línea se extiende por toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo. Para el Sol, Él ha puesto en ellos un tabernáculo. Gracias por tomarse el tiempo para meditar sobre estos versículos con nosotros. Que todos busquemos la sabiduría y la guía divina en nuestra vida diaria. No olviden suscribirse a nuestro canal para más meditaciones inspiradoras. Que la paz esté con ustedes.